¡Hola chicos! Bienvenidos a Prisetopia. ¡Hay que llamar a Lara para que venga a partirnos! Vamos a llamar muy fuerte a la vuelta de tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Qué tanto grito! ¿Qué pasó? ¡Wow! ¿Eso es mi martes para mí? ¡Sí! Te lo hicimos con muchísimo cariño. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ale, miren qué sabor es! ¡No sé! ¡Los voy a probar! ¡Sí! ¡Ay, mi todo se me faltó! ¡Pero vamos a leer hasta que una vez que me paro de sueños! ¡Ven aquí, Nazarita! ¡Miraste junto a ti! ¡Sí! ¡Miraste junto a ti! ¡Miraste junto a ti! ¡Sí! ¡Miraste junto a ti! ¡A ver! ¡Ah! ¡Y, que no! ¡A ver! ¡Ahora me van a tener un hermanito! ¡Ay! ¡Gracias, Aricamita y a mi bebé! Uy, a mí más te voy a enseñar a cuidarlo. Uy, a mí más te voy a cuidar por esos más bonitos mis rebecitos. Y los padres de los papás nos faltan. Nos faltamos como un chorrito. Y nos faltamos como un marito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!